Acabo de pillar una tía aquí que la lleva a ese cabrón secuestrada Así que vamos a volarle la cabeza literal, eh Vamos a poner aquí la escopeta Vamos a darle plomo En la corta distancia esta escopeta es Sencillamente Coño, ¿por qué no puedo apuntarla? Wow Pero tengo que tranquilizar al caballo So, so Vale, a ver, a ver, a ver Vamos a liberarla Yo creo que es esclava Vamos a quitar la desconocida Vale, vamos a soltar A ver, cuéntame tu historia Sí, yo creo que eres esclava, eh Sí, es esclava Hemos rescatado Es que no sé, me pareció raro de El cómo la llevaba y por cómo iba ya gritando, ¿no? No parecía una criminal Pues nada ¿Veis? También soy un buen samaritano, eh Estaba atracando gente y alguna que otra cosilla más Pero no lo tengáis en cuenta Pero no lo tengáis en cuenta ¿Por qué? Me ayudó Ok ¿Has visto? ¿Le he salvado la vida a este tío? Chupándole el veneno tío Ni se te ocurra hablar Que si no te doy unos golpes Wow tío que pasada Joder Mirar ahora voy a dirigirme A hacer a esta misión que está aquí Para explorar un poco esto Que aquí hay una nublina de guerra Quiero saber que puedo encontrar por aquí Es una misión de esta Me parecía al principio del todo Pero ahora He estado explorando y me he topado con este campamento Mirar voy primero a coger los prismáticos A ver Vamos aquí de curiosos Alerta Coño tío que susto Cada vez que me pasa esto me da un susto tío A ver a ver ¿Y qué es eso? Campamento colisado La almufre no sé qué Me han te apulsado para ver detalles ¿Qué es esto tío? Campamento hallado Oh vale Hostia Mira, mira, mira Se cree que los Murphy Van Emigraron a los Estados Unidos En el siglo XVIII Donde vivieron cómodamente La industrialización de la zona Llevó a la familia a vivir Aislada en las colinas Ahora residen en cuevas De Beard of Hollow Y solo salen A las inmediaciones Para cazar y saquear Oh amigo Mira Y eso Os lo juro Es por curioso tío Que pasan estas cosas Yo que vete a saber Si alguien ha hecho lo mismo que ellos Pero una cosa es Eso es un cofre Habrá que atracar a estos tipos ¿No? Así que solo salen a cazar Y a robar Significa que puedo matarlos Así que vamos a hacer una cosa amigos ¿Qué os parece si activamos? Voy a acercarme mejor un poco más Un poquito más Un poquito y más Es cuando tengo la mirada Aumentada No veo un cojo A ver, espera Esto no se mueve tanto ¿Veis? Tendrás baratijas y esas cosas O se escucha la conversación ¿Eh? Son maricones tío Ah, mira lo que he descubierto ¿Por qué se asustaron? Ey ¿Por qué se asustaron tío? Voy a dejarme Desactivar esto Y ahora voy a saber A dónde fueron Qué cabrones tío O sea, hay viento tío Hay viento Pues ahora que lo pienso Yo puedo quedarme En este acampamento Tranquilamente Ey Cabrones ¿Por qué me quitáis prestigios? Si yo lo único que he hecho Ha sido Ser un carroñero Vale, bien Chicle de no sé qué Vamos a ver Que aquí hay cajas Persona desconocida Apio Opio Apio ¿Qué cojones es esto tío? Fruta en lata No sé dónde se metieron Esos tipos Pero salieron huyendo Descansar junto al fuego Hoguera Coger café molido Bien Café viene bien Has cogido café Prepara el acampamento Para restablecer Los núcleos de ella Y resistencia Me pareció ver un ¿Cómo se llama esto? Un cofre por aquí tío Pero no Ginebra Odio la ginebra tío No me gusta nada Yo soy más de whisky Claro, pues ya está Mira Gomina Para el pelo Pues nada Era solo para enseñaros esto Vale, vamos a dirigir A la misión esta Y listo Ey, mirad Estaba cocinando aquí tío Y han venido Esos putos mercenarios ¿Dónde estáis hijos de puta? Ahí van, ahí van Miradlo Putos cazares compense Encima aquí no tengo cobertura Venir a por mí Estoy en ello Hostia Vamos a matar Para quieto tío Uff Que cabrones tío ¿Veis? Veis tío Aquí hay que andarse preparado Estaba cocinando tranquilamente Y de repente Empecé a escuchar disparos Me cago en la hostia Bueno, antes de dirigir Y me hacer aquella misión Primero voy a equiparme aquí Ah, vale No, no lo he hecho Vale, dale un segundo Quería robar en esta casa tío Vamos a ver si se puede Que es algo que de momento No he hecho Vale, esto no A ver Ahora sí ¿Dónde está? Esta escopeta doble Vale, voy con la escopeta Más que todo Porque la escopeta te da un sablazo Y te corta por la mitad Y además porque me gusta Jejeje Vale, aquí ante Vale, como veis Llevo la Mira, incluso voy a ponerme mejor Ah, hostia No puedo ponerme la puñeta ¿Y por qué? Porque no la tengo aquí Vamos a eliminar este tiento Ese con cuchillo arrojadizo Para no hacer ruido Vale, eso no baja prestigio Pero oye, no pasa nada Somos ladrones Y ahora nada Vamos a seguir investigando Por aquí A ver si no hay nadie más despierto Aunque a mí me suena este sitio Creo No te muevas, amigo Hostia Mira, me quité el sombrero Me cago en la... ¡Aaah! Que me faltaba, tío Sí, me suena este sitio Yo he estado aquí Ya lo único que estuve de día Vale Vale, vamos a ver si se puede robar ¡Eh! Llegué yo, cago en la hostia Vale, de momento No hay nada Hay queso Aquí en la chimenea Cigarrillos de no sé qué No puedo cogerlo porque voy full Yo la verdad es que Si puro y cigarrillo no he comido No he cogido bastante Este plato de comida A ver Lo tengo yo ahí, coño Vale, de caso no puedo cogerlo tampoco Pero mira Entre comillas sí que se pueden cerrar las casas Y como visteis El tío no me detectó Hasta que estaba encima de él, ¿eh? Vamos a coger el café molido aquí También hay un montón de latas de frutas De no sé qué, etcétera, etcétera Pero al final sí Hay casas en las que sí, ¿eh? Creo que Supongo que habrá algunas que no Pero oye, en general Vale, pues en momento nada Vale, vamos aquí Y listo Más que todo para que diréis también Que se puede robar así Yo he conseguido mucho dinero Por ejemplo Quitando Atacando a los cazarecompensas Y vendiendo ¿Cómo se llama esto? Los reloj, los anillos Y las sevillas de plata Y estos materiales así Donde el perista Así que venga Vamos a hacer la misión esta Que si no ¡Wow! ¡Wow! Y así es como se le da caza A unos cazarecompensas Y para que veáis lo que os digo Que se puede conseguir dinero Y todo el rollo así fácil Pues nada Ahora mismo llevo la La máscara esta A quitármela, tío Que esto es peligroso La gente no te mira igual Cuando llevas esto Porque cree que lo vas a robar, ¿eh? Vamos a coger la pasta A saquearlos Porque encima con ellos Sí que puedes saquearlos Y no te dan No te pasa nada No te quita Eh... Honorabilidad No sale la fucking palabra Vamos a decir que estamos Entre comillas Seguro, ¿veis? Y todo esto después Lo vendo en el perito Y me da una pila de pasta por esto Si me ves que consigo un montón Ahí Como veis Caza recompensa Viene bien que te persigan Así que nada Vamos a llegar al punto, tío A ver si llego Y dejo de matar gente por ahí Para que entendáis un poco Esta misión Esta es una misión ¿Os acordáis de un tío Que me dio unas fotos en un bar, ¿no? Pues es esta, ¿vale? Esta es una de los objetivos Que él quiere Que con lo que me enfrenta En un tiroteo Vamos a echar un vistazo Aquí a ver si puedo Acceder al... A donde me dio las fotos A ver Creo que no me acuerdo Porque aquí hay objeto Creación ¿Esto qué es? Equipo Y aquí están las notas A ver, fotografías Aquí está Una fotografía Aquí, ¿sabéis? Esta es una de ellas Entonces vale A echar un vistazo A esta chica Y es ella a quien tenemos Que enfrentarnos Así que... Ah, mira Incluso están todos estos Por aquí, vale Pues nada Al momento Supón... Dice que está por aquí Vamos a echar un vistazo Yo llevo la escopeta Ya sabéis que yo Con la escopeta Esta escopeta me ha encantado Siempre, tío, toda la vida Cada vez que veo Una escopeta de este tipo Es la hostia Encima, mirad Puedo hacer esto Eh, si disparo para arriba Chaval, andate con ojo Mata un pájaro fácilmente Bueno, supuestamente La mujer esta estará por aquí Eh, mira Por aquí fue donde vi Un vídeo por ahí Rondando en... ¿Cómo se llama esto? En Facebook Donde decían Poner a prueba la física Vamos a ver si es verdad Vamos a intentar subir Con el caballo aquí Mira como se hunde La chisma en el barro Hostia Eh Vale, no lo he conseguido, eh Pero bueno La cuestión es que está bien conseguido Vale, vamos a intentar Revisar a ver lo que hay aquí Eh, esto Hostia Está aquí dentro No es ahora, me encanta ¿Tienes la Bájaro? ¿Verdad? Vivo que hablarte con vos sobre tus días de la basura No necesito mucho para refugio No hasère ¿Tienes amigos los anteriores? No hay viejos Nada de ver nada más como mi Bueno, entonces no te dejaste a esos chicos aquí y no te conocen más inteligentes. Ah, esos bautistas. Debería que mi suerte se saldría más tarde o más tarde. Vámonos, yo les diré que estás perdido. Oh, ¿qué haces? No estoy huyendo de esos bautistas. No estoy huyendo de ellos ni siquiera. Y luchando? Si es solo yo contra ellos. Sería un gasto de tiempo y nitroglycerin. Bueno, déjame saber lo que puedo hacer. ¿Tienes esa historia de Wild West? Sí, sí, sí. Bien. Aquí, rápido. Ahora te mando la palabra. ¡Hit that! Todo el lugar está cerrado. Black Bell. Aquí tengo un contrato. Para tu vida o tu libertad. Puedo ser libertad. Eso es muy razonable, señor. ¡Vamos aquí! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo hemos liado! ¡Vale! 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 ¡Cambió de posición! ¡Cambió de posición! qué pasada tío de más cabrón dónde vas tú también es que ahora ya le he pillado el ritmo tiroteo todo el que de alguno uff toda la puta frente a vienen más vienen más vienen más o sea una puñetera ametralladora gratis tío wow esto es que ha pasado no te muevas demasiado tú cabrón si tú eres una pistolera legendaria no quiero saberlo yo chaval hay que cambiar de pose cambiar de pose o sea falle mira que el cabrón se montó en la gatling es lo malo que tiene estar en una posición fija pringao uff toda la puta cabeza el cabrón con el cabrón callaway el cabrón callaway el cabrón Lo que ha hecho fue que fuera de una pelea. Y eso es sobre el final de eso. Bueno, el hombre es aparentemente un famoso jugador. Sí, así dicen. Pero no se a lo que es famoso confundido con lo que es verdad. Los que vivimos esa vida, estuvimos demasiado ocupados siendo asombrados por nuestra espalda para hablar con noviembre o noviembre de los hombres. Bueno, ¿qué fue eso entonces? En esos días, todos los hablan de ellos. Lo mismo como ahora, creo. Solo un tiempo atrás. Bien. Voy a necesitar tu foto también, pero no hay problema. No, señor, no hay problema. No puede ser más peor de esos malos dibujos en los pantalones. Bien, pero si estuviera ahí, déjame hacer esto preparado. A ver, ¿cambiar postura? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Eso está mejor! ¡Eso está mejor! Esto sí que mola, tío. Ahora vamos a ver, acercar. No, así. ¿Acercar mejor? ¡Qué guapo, tío! Acercar, ver fotografía. Hacer fotografía. Eh, ya está. Ok, got it. Bueno, supongo que estarán en mi camino. Ahí. Bueno, gracias, señora Bell. ¿Varás a estar bien? Oh, he estado corriendo por 20 años. Están corriendo hasta que me caeré. Justo así es. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Qué pasada de misión, tío! ¡Hostia, la saqué de oro! A ver, a ver, a ver. ¡La saqué de oro, tío! Ah, hostia, no me deja, tío. No me deja ver las... ¿Cómo se llama esto? Las condiciones. Pues nada. Eso es más que todo para que vieras esas misiones, tío. ¡Qué pasada, chaval! Y encima cada uno, claro, tendrá su historia ahora, por lo que veo. ¡Hostia! Pues nada, vale, voy a... ¡Hostia, mira este, tío! ¿Cómo quedó aquí enterrado en el barro, tío? ¡Qué auténtica pasada, ah! El fango y todo, tío. Pues nada, esto... Entre caminos, vamos a dejarlo aquí. Y ya después iré a hacer las siguientes misiones que tengo pendiente aún. No pensaréis que me iba a ir sin probar esto, ¿no? No, 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 no. O sea, tío, eso tiene un ángulo muy cerrado, ¿eh? Estaba preparado solo para disparar a la casa. Pero oye, ¿quién dijo que la curiosidad no ha matado al gato? Encima ahora que quiero... ¿Disparar a algún pájaro o algo, tío? No hay ninguno. Antes cuando estaba explorando y recogiendo todos los cadáveres. ¿Y si disparamos a un cuerpo? ¿Cuánta sangre, tío? Mira. Vale, ya está. Creo que le he volado la cabeza, tío. Vamos a mirarlo. O sea, que le volamos la cabeza, tío. Y una pierna y de todo. ¡Hostia! ¡Qué pasada! Vale, pues ahora sí que me despido. ¡Hostia, tío! ¡Qué pasada! ¿Verdad, ahora? ¡Ey, ey, ey! Amigo, ey. Caguela. Tente quieto, cabrón. ¿Quién es coñoran esos tipos? Mira. Mira, y el otro se pira, ey. Vale, a ese no le apunto, tío. Que si no, la lío. ¿Qué cabrones, tío? Estos tipos. Yo vine aquí a fisgar. A veces lo mejor es mantenerse al margen. Y después interactuar, tío. Porque si no, ya veis. Sobre todo cuando están atracando, jodiendo a alguien. Eso, eso. Darme de anillos y rollos de oro, tío. Que luego lo vendo y me hago de pasta. Si me tengo que comprar cosillas para mejorar las armas, etcétera, etcétera. Y si no, no hacemos nada. ¿Vale? Al parecer ese era uno de los buenos. Vale, pues venga, vamos a dirigirnos. Ahora voy a dirigirme a hacer la misión. Vale, voy por esta zona que está aquí. Más que todo porque aquí hay otra ciudad. Voy a esta que está aquí, ¿vale? Quizás también haga alguna de cáncer de compensa como esta que está aquí. Mejorar el arma. Aquí hay otro trampero, como veis. Hostia, mira que guay. Hay otro trampero. Incluso hay un sastre. Estudio fotográfico. Uf, hay de todo. Bueno, pues ahora vamos ahí y exploraremos esa ciudad. Ahí tiene pinta de ver más cosas. Mirar esto, tío. Acabo de encontrar un fucking cocodrilo. Vamos a analizarlo, a ver. Analizar. Caimán americano. Pues, Caimán, amigo mío. Te van a dar más plomos, chaval. No te muevas mucho que esa piel la quiero. Y encima quiero venderte. A ver, a ver, a ver. Quédate. Quieto, cabrón. ¿Cómo corre, tío? No quería dañar la piel, pero bueno. Será cabrón. Vale, esta hora sí, ¿eh? La única puñeta, tío, es que cuando activo el de Altai este, ¿eh? Cuando, por ejemplo, es aquí. A ver si uno me lo hace. Ah, vale. Mira, así me lo hizo. Que lo conseguí, a ver, tío. Es que, ¿sabéis? A veces lo activo y como que no hace lo que yo quiero, ¿no? No sé si me explico. Vale, vamos a despellejarlo, a llamar al caballo. Mira, aquí hay tantas cosas por explorar, tío. Hostia. Este caimán tiene pinta de ser jodido, ¿eh? El otro yo creo que estará en mejor buen estado que este. Hostia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! Mira. O sea, le quité la cabeza también. Mal estado, vale. Vamos a soltarla. Esta y a ver si la otra está en mejor estado. Porque a esta le metí todas las balas en un mismo sitio. A ver. Ah, no. Esta también está en mal estado, tío. Pero bueno, había que probar. Así que los animales grandes, tío. Mira que este bicho es enorme. ¿Cuánto me dirá? ¿Tres metros? O dos, con la cola. ¡Wow! Bueno, pues esta piel no la llevamos. Un colmillo de todo, tío. Tengo de caima. Vale. Pues, tití, vamos a la ciudad. Y a ver que nos encontramos por ahí. Ok, let's go. Tengo de venir al carnicero. A entregarle... ¿Cómo se llama? La piel del caimán, etcétera, etcétera. Pero mirad, aquí hay un montón de cosas. Vamos a echar un vistazo a ese trampero. A ver si tiene la misma opción que el otro. Y oye, la verdad es que tener un trampero también por aquí viene bien. Así cuando acabemos con otro animal. También hay una tienda aquí, lo cual me viene bien. Voy a tener que echar un vistazo para comprar más cosas. Pero bueno, esta ciudad supongo que la exploraremos después. Por eso el trampero sí que me interesa, ¿eh? Ah, mira, voy a botar el caballo aquí. Creo que aquí tiene pinta de que pasa como un tren superior. Espero que no mate a mi caballo, tío. Espero, ¿eh? Vale, bien. ¿A dónde está el trampero? Hostia. Que me equivoqué. Vale, a ver, comerciante. Vamos a comprar. Este trampero, mira, sí, es igual que el otro. Pero atuendos... Ah, vale, sí, es lo mismo, ¿eh? Mira, este otro trampero que es exactamente lo mismo que el otro, ¿eh? No hace falta subir hasta ahí arriba. ¿Y esto qué es, tío? Montañés. Piel de rata al mezclar a perfecto estado y piel de castor en perfecto estado. La verdad es que hay un montón de atuendos aquí raros, ¿eh? Vaquer nocturno. Forragido. Caza recompensas. Merodeador. Uf, hay un montón de cosas. Mira, este está guapo con ser bien. Un domador. El domador, ¿eh? Hostia, ¿y esto? Qué chulo. Piel de utapi en perfecto estado. Ah, curioso. Vale. Pues para que veáis, también aquí tenéis otro trampero de estos, ¿vale? Bueno, la voy a echar un beso a las tiendas, a comprar unas cuantas cosillas y ya me dirijo a la misión, ¿vale? Mira, y el tren se detuvo por mí. Qué guay. Tenemos la siguiente misión. El carro lleno, está lleno, vámonos. Están asaltando un tren, unos cabrones, tío. Bueno, vamos a seguirle a atracarlos, tío. Vamos a atracarles. Una cosa que yo quería saber, tío. Es que si yo robo el carro, no sé si puedo... Vamos a asaltarles, tío. Bueno, voy a liar a tiros con ellos, tío. Y vamos a equiparnos esta. Eso es mío. Cabrones. El único atracador aquí soy yo. Mira, le volé el sombrero, tío. Ahora algo que quiero saber yo. Es que si este carro... Puedo, entre comillas, entregarlo. Dejarme investigarlo, a ver. Porque yo me acuerdo que el perito también dijo que si robamos algún carro o algo por el estilo, podríamos llevárselo. Y si tienen suministro, yo pues mejor, ¿no? Así que es algo que vamos a poner a prueba ahora mismo. Primero dejarme registrar estos cadáveres. Y no os preocupéis que ahora mismo hacemos la misión, ¿eh? Estoy explorando un montón de opciones para ganar más dinero. Noto que estoy ganando poquito. No poco en el sentido de poco, porque la verdad es que, yo qué sé, voy y vendo carne. Por ejemplo, cuando me dirijo al campamento, pues caso y llevo algún animal, etcétera, etcétera. Luego vendo todo lo que puedo allí. Pero oye, necesito más. Más que todo voy a personalizar armas, escopetas, etcétera, etcétera. Vale, vale, vale. A ver, aquí sombrero, ¿veis? Como veis, aquí no hay nada. Pero vamos a hacer lo que os digo. Vamos a robarnos el coche. Y a llevarlo donde el perito. Dejarme ordenarle a mi caballo a ver que me siga, tío. Puedes vender este carro en el Rancho Esmeral, ¿veis? Aquí está, Rancho Esmeral. ¿Y eso dónde está? Puedo vender el carro. Y eso me viene bien, porque si tienen un suministro, pues es muchísimo mejor. Mira, ¿y esto que es aquí? Qué guapo, tienda de cebos. Oh, esta partida no la sabía, ¿eh? Vale, esta, amigo, ¿veis? Aquí está. Aquí está, tío. Me viene perfecto. Sigo, claro, vamos a investigar. Y a ver si nos venden algo bueno y después ya vamos a hacer la misión, ¿eh? Es que estaba... Antes, ataqué un coche de suministro, que había unos tíos. Que querían requisarle a un tío el coche de suministro, ¿no? Entonces, le atraqué. Pero claro, investigué el coche y era como este. No se podía... No se podía... ¿Cómo se llama esto? Quitar nada, pero vamos a ver ahora si al venderlo me dan bastante pasta. Así que nada, vamos a dirigirnos hasta allí.